Bueno, hoy en el primer día de arrendamiento para la yegua luna, esta potranca que es hija del canelo y de la mapana vamos a utilizar esta jáquima con una guía larga y bueno, vamos a indicarle que corra hacia el lado izquierdo apuntando con nuestra mano izquierda y con la otra la vamos a asustar primeramente vamos a utilizar nada más la mano apuntando, si el caballo no quiere arrancar lo que vamos a hacer es apuntar y vamos a hablarle con la boca si el caballo sigue sin hacer caso vamos a apuntar con la mano y vamos a asustarlo con la reata, un fuete o lo que pregamos a la mano esto lo hacemos para simular lo que sucede en la naturaleza del caballo simplemente cuando un caballo quiere unirse a una manada el líder de primero lo va a correr, no lo va a dejar entrar a la manada y bueno, dependiendo del caballo que quiere entrar, si llega a pedirlo de alguna manera apropiada obviamente el líder de la manada lo va a aceptar, es lo que estamos simulando yo soy el líder de la manada y yo estoy corriendo a esta potranca, no la quiero admitir para que ella sea sumisa y pida entrar a mi manada y bueno, entonces ella va a confiar en mí y voy a poderle enseñar más cosas, por eso hacemos esto los puntos que tenemos que tomar en cuenta para saber si el potrillo o potranca que estamos arreglando ya está queriendo confiar en nosotros, queriéndose unir a nuestra manada va a hacer que las orejas van a estar relajadas, van a estar hacia los lados va a tener el cuello un poco más a la altura del lomo no lo va a tener tan arriba también va a empezar a sacar la lengua otra señal de que está relajándose, está confiando en nosotros, quiere entrar en la manada ahora para hacer un cambio de lado vamos a dar unos pasos hacia atrás y vamos a indicarle con la mano y con la otra vamos a asustarle esperando que el caballo primeramente nos voltee a ver a nosotros y luego acate nuestra indicación aquí tenemos que tener mucho cuidado para que el caballo no quiera voltear hacia el lado de la barra y bueno, un caballo que quiera voltear hacia el lado de la barra lo que podemos hacer es hacernos hacia atrás y pegarnos un poco hacia la barra enfrente de él para que el caballo tenga más espacio y pueda voltear hacia el centro del ruedo vamos a tener que anticipar cualquier movimiento que haga el caballo para poder hacer las cosas correctamente ya que no llevamos ninguna martigón o algo que podamos tener de apoyo para corregir errores entonces, ¿cómo podemos adelantarnos a los movimientos del caballo? pues simple todo va a suceder en la cabeza volteando a ver la cabeza del caballo ella nos va a indicar si se quiere parar si se quiere voltear hacia el lado de la barra y podemos corregir anticipadamente es importante mencionar que para principiantes les recomiendo que lo hagan con una martigón para que no tengan errores y el caballo no esté volteándose la barra o pueda hacer que exista un error tan grande que el caballo quiera salirse del ruedo y empiece a nacer porque así sucede entonces lo pueden corregir con una martigón para que el caballo no quiera hacer eso pero pues siempre es mucho mejor suelto para que el caballo esté completamente seguro y también nosotros de que él se está entregando completamente y no es por obligación también tenemos que realizar varios cambios de lado y cerciorarnos de que el caballo esté volteando en cuanto le decimos hacia nosotros así nos va a indicar que el caballo está más entregado y podemos pasar a otro ejercicio cada que damos los pasos hacia atrás para hacer el cambio podemos utilizar la mano haciendo este señal como de que venga hacia nosotros para llamar la atención del caballo y pueda voltear más fácilmente a nosotros y captar lo que le estamos indicando regularmente un potrío se lleva entre una hora y dos horas para que este ejercicio lo comprenda a la perfección por día para finalizar vamos a dar unos pasos hacia atrás y bueno, nos vamos a quedar quietos que el caballo se quede volteándose a nosotros se fijan como la potranca está sacando la lengua y bueno, este es su señal de que está relajada está confiando a nosotros nos vamos a acercar un poco esgados no de frente, no volteando la vela en los ojos porque eso es presión y bueno, vamos a caerla suave si la yegua hace algún extraño de quererse ir nosotros nos retiramos y bueno, volvemos a tratar de acercarnos de una manera suave, lenta que la yegua confía en nosotros si fijan, esta yegua está relajada trae las orejas hacia los lados no está la cabeza levantada está entregando bastante bien es una yegua de su primer día es una yegua muy inteligente y bueno, hasta ya obviamente agachó la cabeza está confiando plenamente en nosotros bueno, para ponerle un amarticón a un caballo que no se lo han puesto hay que dárselo a oler primero que sienta que es parte de nosotros esa, una extensión de nosotros y bueno, lo vamos a introducir lentamente por el hocico a la mitad lo volvemos a sacar hacemos eso varias veces para que el caballo se desensibilice y bueno, confíe más en nosotros tuve que hacerlo con calma no hay que desesperarnos volverlo a acariciar estarlo manoseando un poco al caballo para que el caballo se desensibilice y bueno, confíe más en nosotros sepa que no lo vamos a dañar y bueno, de esa manera vamos a lograr ponerle el amarticón sin tener que estar luchando con el caballo bueno, como les comenté este es el primer día de esta potranca y bueno, cada cinco días voy a estar subiendo videos de cómo va a progresar nuestra potranca y de los métodos que utilizo yo y personalmente para arrendar bueno, por si le interesa a alguien saber aprender sobre los métodos que yo utilizo más o menos cada cinco días les enseño a los caballos una técnica nueva, un ejercicio nuevo que más o menos es el promedio que tarda un caballo yo voy a aprender este ejercicio completamente a la perfección entonces nos vamos a ir por partes aprendiendo paso por paso entonces cada cinco días voy a subir un video obviamente esto tiene sus variantes puede ser mucho más rápido como esta potranca que en un día aprendió todo como lo van a ver a continuación o también puede ser que el caballo se tarde más no se desesperen puede ser que al principio sea lento pero después les aseguro que va a ser mucho más rápido y bueno, más eficiente esta manera de arrendar creo yo bueno, ahora lo que vamos a hacer es continuar con la desensibilización de la potranca vamos a desensibilizar todo el cuerpo que confía en nosotros esta desensibilización lo vamos a hacer por siempre siempre antes de empezar a trabajar el caballo hay que desensibilizarlo entonces hay que hacerlo siempre vamos a mover la soga de un lado y de otro ahí aviéntensela con todo con su habilidad que no le vayan a pegar háganle ruido te hagan un fuete truénelo todo sin pegarle el chiste es que el caballo pierda se desensibilice que no esté alterado ocupamos que el caballo esté completamente relajado para que los ejercicios que le vamos a enseñar los pueda aprender más rápidamente un caballo que está nervioso que no más está viendo cómo escapar cómo huir no va a aprender necesitamos que el caballo esté completamente relajado entonces cada que vamos a trabajar un caballo hay que desensibilizarlo al inicio y al final le pasamos la soga por el cuello por las patas existen varias maneras de desensibilizarlo podemos utilizar un costal para hacer ruido lo que se nos pueda ocurrir obviamente al principio y bueno también existe con un diferente tipo de carácter de los caballos unos vas a durar más otros menos otros se desensibilizan más rápido unos son muy nerviosos y hay que darles mucho más trabajo pero todos los caballos se pueden desensibilizar todos podemos hacer que confíen en nosotros no solo es cuestión de no tener prisa tener la paciencia suficiente para poderlos desensibilizar de la manera adecuada entre más nos desesperemos y los queramos golpear o lo que sea se nos van a regresar al contrario de aprender se van a estar más alterados no nos van a hacer caso no nos van a estar tratando de huir y bueno no van a poner atención en lo que les estamos indicando ¡Gracias! Yetapa! Te puede variar ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!